¿Qué es el Plan de Gestión del Patrimonio Cultural de Tarragona? Joan Menchón Bés, que es el Jefe Técnico de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Tarragona. Y Antoni Nicolau, que es historiador y consultor especialista en patrimonio cultural y gestión y director de programas, cultura, ideas y estrategias para el patrimonio. Sin más, os cedo la palabra. Buenos días. Os haré una pequeña introducción. No hace falta explicar qué es Tarragona. Lo conocéis todos perfectamente. Solo dar una serie de pequeñas pinceladas sobre la situación que se encuentra la ciudad en el año 2000, cuando el conjunto arqueológico de Tarragona, que no la ciudad, entra a formar parte de la lista de patrimonio mundial. Eso, en cierta manera, es la llegada a los 18 años, tanto a nivel social como a nivel administrativo o a nivel institucional, que nos damos cuenta, tanto a nivel de ciudad como a nivel de Cataluña o a nivel de España, que Tarragona tiene un patrimonio importante a proteger, desarrollar y poner en valor. Entender el conjunto arqueológico de Tarragona como una parte integrante importantísima o casi columna vertebral de lo que es el paisaje histórico urbano, concepto que no existía en el 2000, pero que hemos de aplicar actualmente en la ciudad de Tarragona. Y también parte del paisaje cultural, que se recoge incluso en la legislación catalana, al formar el conjunto arqueológico de Tarragona, no solo una serie de elementos de la ciudad, sino la Villa Romana de los Muntes, en el municipio de Altafulla, la Villa Romana de Sencelles, en el municipio de Constantí, el Arco de Bará, en el de Roda, o la Torre de los Estipiones, o la Cantera del Médul, o el Acueducto Romano del Puente del Diablo, en el mismo municipio de Tarragona. Esto nos da la relación de la ciudad con el territorio, típica, evidentemente, en todo el mundo romano, de la relación urs territorium, urs suburrium territorium, la antigüedad tardía. Tener en cuenta otra cosa, llamemos provincia de Tarragona, es de los sitios donde tenemos más elementos reconocidos por UNESCO. No solo tenemos conjunto arqueológico de Tarragona, tenemos parte integrante del arte del rupestre del arco mediterráneo, el Real Monasterio de Santa María de Poblet, desde el patrimonio inmaterial, las torres humanas, los castells, la cocina mediterránea, la reserva biosfera de la biosfera del Ebro, la piedra en seco, la construcción tradicional de piedra en seco, y la candidatura no menos interesante del paisaje cultural del priorato. Esto nos da una especial esencia y una posibilidad importante de desarrollo como capitalidad del sur de Cataluña. Es un largo proceso hasta que se llega al año 2000 a incluirse el Tarragona en el conjunto arqueológico, en la candidatura de UNESCO, que ya nace esa concienciación en el Renacimiento, es una evolución larguísima, y también hemos de reconocer que, a pesar de las dificultades o que las cosas van como van, la relación, la vinculación de las instituciones siempre ha existido y cristaliza estos últimos años con qué. Pues con la redacción de convenios de colaboración, ayuntamientos y generalidad, el establecimiento de cada vez de forma más fluida relación, ayuntamientos y generalidad y otros propietarios de este patrimonio mundial, que pueden ser los privados o arzobispado, la coordinación de los proyectos, y esto cristaliza en este momento, en el 2014, con la redacción del plan de gestión que os comentará la subdirectora general, el señor Nicolau, partiendo una serie de premisas clarísimas. El concepto de sostenibilidad, la relación del país, del paisaje y el ciudadano, el paisanaje, que diría un amuno, conceptos de eficiencia y eficacia, y también una cosa muy importante de participación institucional e incluso sociodadana. Y aquí lo dejo para que Elsa continúe. Ah, no, perdón. No, me parece que yo. Tony, como siempre me he equivocado. Bueno, hola, buenos días y gracias a las organizadoras, organizadoras al Ministerio y a la Fundación de Aranjuez, por invitarnos y por permitirnos, sobre todo, compartir una serie de reflexiones y de instrumentos con todo el auditorio. Yo, de momento, ayer ya me pareció hiperinteresante todo, aprendí muchísimas cosas y la única lástima es que no tengamos más tiempo después para discutirlo. Ahora, Joan, os explicaba un poco el largo recorrido. Yo voy a explicar una microhistoria, que es la historia de la generación de un plan de gestión. Ya lo ha dicho Joan, Tarragona, 22 años llevamos de nominación. Primer problema, durante todo este tiempo no ha dispuesto de un plan de gestión. Es un bien declarado con muchas potencialidades, luego lo veremos, pero también es verdad, y ayer salió en algún otro caso, creo que en el caso de Aranjuez, también nos explicaba María, con una diversificación de actores muy importante. Estamos hablando del Estado, estamos hablando de la comunidad autónoma, de la Generalitat, estamos hablando del Ayuntamiento de Tarragona, de tres ayuntamientos más, de la Iglesia, de otras entidades privadas, incluso de la Diputación Provincial. Eso, en general, enriquece y está muy bien, pero en términos de gestión, también es verdad que plantea una serie de dificultades que el plan de gestión tiene que abordar. ¿Cómo se ha entendido ese plan de gestión que en 2014 el Ayuntamiento y la Generalitat, especialmente, nos invitan a realizar con ellos? Se entiende como un proceso y no como un fin en sí mismo, como un instrumento y, fundamentalmente, como una hoja de ruta. La pequeña cronología, en 2013-14 se hace la redacción de ese plan de gestión. Es un plan de gestión que goza de un nivel de participación de técnicos de todas estas instituciones bastante importante, de participación incluso de algunos organismos ciudadanos, probablemente menos de los que hubiera sido de que desear, pero había el tiempo que había. Y eso genera un plan de gestión muy ambicioso y muy complejo, que, en la medida que va madurando y se empieza a poner en marcha, pues nos damos cuenta, o sobre todo se dan cuenta las instituciones, que hay que pulir cantos, que tiene que ser más ágil, más fácil de gestionar el plan de gestión y, sobre todo, de dar cuenta de su ejecución. Eso provoca una nueva revisión de ese plan de gestión en el periodo de 2019-20, de modo que, en plena pandemia, como no teníamos otra cosa que hacer, pues terminamos el plan de gestión con reuniones semipresenciales, con Zoom, con estas cosas que nos hemos ido inventando durante este tiempo. Yo quería insistir en un elemento clave. ¿Cuál es el objetivo básico de un plan de gestión? Según incluso las directrices de UNESCO, el objetivo fundamental del plan de gestión es asegurar la preservación del valor excepcional universal por el cual fue declarado el bien y asegurar su integridad, su estado de conservación y fortalecer la relación del bien con la comunidad. Es decir, estamos hablando de conservar, de difundir y de mantener. Ese es un elemento clave. A menudo nos parece que, especialmente en ciudades patrimonio, de las que aquí hay mucha representación, se acaba produciendo una cierta confusión entre un plan urbanístico de gestión del centro histórico y el plan de gestión de patrimonio mundial. Ambas son figuras absolutamente necesarias, pero no es exactamente lo mismo. El plan urbanístico tiene sus funciones, su lógica, etcétera, y el plan de gestión ha de intentar integrar, bueno, perdón, ha de integrar todos los valores que se defienden en el plan urbanístico, sea un plan director o sea otra figura de carácter urbanístico, pero tiene que ir más allá en otros aspectos relativos a la conservación, a la coordinación de los agentes, etcétera. ¿Me ha pasado? Con todo eso, para ir también, quisimos hacer esta segunda versión del plan, un plan mucho más realista, un plan capaz de ser evaluado durante su ejecución. Un plan que tiene dos fases, como prácticamente cualquier planificación, que es el diagnóstico de la situación de la que se partía y la parte propositiva, y esta parte propositiva, cuantitativamente, digamos, tiene seis programas generales, de los cuales cuelgan una serie de proyectos, exactamente 16, y luego tiene un apartado de unidades de intervención, en cuanto a programas estamos hablando de líneas de actuación y unidades de intervención estamos hablando concretamente de intervenciones sobre partes de monumentos de lo que Joan nos ha estado contando, sobre la muralla, sobre el anfiteatro, sobre el teatro romano, etcétera. No os voy a aburrir con la descripción de todo el diagnóstico. Evidentemente, fue un proceso complejo, largo, participativo, que acabamos sintetizando en el ya famoso DAFO, no siempre exactamente útil, pero que en este caso nos parecía que era el instrumento más fácil. Pero, si me permitís, por no comerme todo el tiempo con esto, el resumen general es que se trata de un bien, de una gran capacidad, de un bien que, como ya Joan nos ha dicho, como conocemos todos nosotros en la sala, etcétera, que sitúa a la ciudad de Tarragona como uno de los elementos referentes a nivel internacional y a nivel europeo, y por lo tanto internacional, cuando hablamos de patrimonio romano, sobre la romanidad, por lo tanto con una gran capacidad. También con la dificultad, pero nosotros lo entendíamos más bien como un elemento positivo y no como un elemento negativo de ese patrimonio absolutamente imbricado en una ciudad viva, con una ciudad que no termina con el bajo imperio, con la antigüedad tardía, sino que continúa siendo una ciudad importante, como sede episcopal, como ciudad medieval, etcétera, etcétera, hasta la actualidad. Y, por lo tanto, también esa candidatura tenía que ayudar, primero, a entender ese desarrollo de ese hinterland de Tarragona y todo su entorno y ayudar a entender también hacia dónde quiere ir esa ciudad, cuáles son las opciones, en el fondo, por qué no, políticas y de modelo que tiene la ciudad. Ciudad que, por otro lado, tiene uno de los grandes polos de la industria petroquímica más importantes de España, junto con Cartagena, una ciudad que tiene una serie de conexiones con el mundo industrial, etcétera, que también hay que saber gestionar y llevar con el patrimonio cultural. El segundo aspecto, en Tarragona, ya incluso, como decía Joan, desde el siglo XVIII, se ha llevado a cabo, aunque siempre es insuficiente, pero un buen nivel de investigación científica. Y, actualmente, existe la Universidad Rubera y Virgili, en la propia ciudad, el Instituto Catalán de Arqueología Clásica, también en la propia ciudad, el propio Ayuntamiento y la Generalitat, con sus servicios de arqueología, empresas de arqueología que han estado actualizando constantemente el conocimiento científico que tenemos sobre la ciudad romana, incluso la evolución de ese conocimiento científico, porque, por supuesto, se ha ido, entre otros, la tesis de aquí del compañero. ¿Qué nos falta? ¿Cuáles son los aspectos no tan positivos? Por no decir negativos, porque tampoco lo son, por eso luego no. El primero, que todo ese conocimiento lo sepamos construir en una narrativa. Es decir, falta actualizar el discurso histórico de la ciudad de Tarragona, y especialmente de la ciudad romana de Tárraco y de su Heinterland. Segundo aspecto que faltaba, y no estoy diciéndolo por importancia, una gestión unificada. Todos estos actores de los que hemos visto que participan en la gestión del bien no siempre han trabajado muy al unísono y, a menudo, luego lo comentaremos, las lógicas administrativas propias de cada nivel o de la Administración, Administración Central del Estado, Comunidad Autónoma, Ayuntamientos, o sobre todo en la iniciativa privada, pues no siempre han remado en la misma dirección. Y como todos sabemos, una barca que cada uno rema por un lado solo da vueltas y no avanza. El tercer nivel que nos parecía que le faltaba clarísimamente era el de la promoción. Es decir, somos la hostia pero no lo explicamos, con perdón. Y eso nos pasa a menudo, es decir, gastamos mucho en investigar, en conservar, etcétera, pero luego poca gente se entera. Entonces, no hay que hacer, a nuestro juicio, campañas de marketing vacío, que detrás no haya nada, pero lo que tampoco podemos hacer es guardarnos el patrimonio solo para los arqueólogos y arqueólogas, o arquitectos, o conservadores, o lo que sea, sino que el fin final, siempre y cuando se salvaguarde el valor universal, la integridad, etcétera, es que cuanto mayor número de ciudadanos pueda disfrutar de ese bien y de su comprensión, mejor. Evidentemente, en un marco de unos umbrales de sostenibilidad, que, como ya ha explicado Joan, era uno de los efectos de los elementos clave que presidían la elaboración del plan de gestión. Y, por último, este no era tanto que no se haya hecho, sino que, como siempre, y cuando lo sabéis de sobras, cuando tienes un elemento, unos monumentos como los que tenemos, siempre es poco, es el de conservación y mantenimiento. Es decir, nunca es suficiente la pasta para hacer todo lo que hay que hacer, a pesar de que es verdad que en las últimas décadas se ha ido poniendo. Como nos explicará también la subdirectora, de hecho, la precipitación del plan de gestión ha provocado ya acciones importantes en este sentido. Bueno, creo que debería ya ir callándome, pero sí que os quería situar algunas de las líneas estratégicas que se fijaron, que fue una gestión integral del patrimonio cultural que posibilitara la unificación de políticas y de acciones. Entender Tarragona como una ciudad de referencia en la protección, conservación y difusión del patrimonio y de su integración en una dinámica de crecimiento urbano. O sea, no puede ser, tenemos que superar esa supuesta dicotomía entre la ciudad para los ciudadanos y la ciudad para el patrimonio. Entre la ciudad que ha de modernizarse, que ha de ser una ciudad contemporánea, con todos los servicios que ha de tener y la preservación, difusión e investigación sobre el patrimonio. Eso, ese reto, esa superación de una supuesta dicotomía, es lo que Tarragona quiere superar con ese plan de gestión. Una planificación integrada, tanto de las tareas de conservación, restauración, etc., igual que de investigación. Un destino turístico de calidad. Tarragona no quiere competir con el tipo de turismo que tiene en su entorno, con salón, etc. Tarragona no quiere tener fiestas de fin de curso o despedidas de soltero o de soltera. Tarragona quiere otro turismo. Quiere un turismo cultural, quiere un turismo no masificado, un turismo que en lugar de destruir paisaje y entorno, incluso lo enriquece, etc. Ahora no nos vamos a enrollar en esta. Una mayor socialización y transferencia de conocimiento de toda esta investigación hacia la ciudadanía, hacia la población. Dejar de distinguir entre el turista y el ciudadano. Todos viajamos y todos tenemos multitud de lugares donde son referentes nuestros. Y, finalmente, Tarragona como un eje vertebrador de una red nacional de monumentos y servicios sobre la romanidad en Cataluña. Y, por lo tanto, también en sus relaciones con el resto de España, con Europa y a nivel internacional. Los objetivos creo que ya los hemos comentado. Y los planes ya, para ser muy sucintos, os los comento muy rápidamente. La creación del ente gestor. El plan especial de protección del patrimonio arqueológico. Esa implicación que decíamos con el ordenamiento urbano. El plan para la delimitación de las zonas de amortiguación, de las buffer zones, que algunas están definidas. Otras, las que están definidas, algunas de ellas están poco o mal definidas. Otros de los monumentos no tienen buffer zone definida. Y, además, es una de las exigencias ya obsesivas del Centro de Patrimonio Mundial. Y, por lo tanto, hay que abordarlo. El plan de conservación preventiva y de mantenimiento. El establecimiento de las pautas y criterios generales de intervención sobre los monumentos. Después, él se os explicará que de aquí ya han salido muchos planes concretos de restauración. Plan de investigación y patrimonio. El plan de arqueología urbana. Un plan de lo que llamamos museización integral de Tarraco Romana. Es decir, no puede ser que las distintas instituciones… Es que yo soy propietario del teatro, yo del anfiteatro, yo del circo, y todo es distinto y la señalización es distinta. En fin, como veréis, por no aburrir, los planes iban directamente en esta línea. Bueno, quiero hacer un pequeño… La propuesta que se hacía para toda esta coordinación era la de crear un ente gestor. Y la primera idea que apareció fue crear un consorcio, pero eso no era posible debido a la legislación sobre el tema y al famoso decreto, que no me acuerdo cómo se llama, de medidas urgentes, de saneamiento, de la administración, etcétera, que no hacía posible que en ese momento se pudiera crear un consorcio. Con lo cual, lo que se plantea, y se está empezando a crear ya en este momento, es una propuesta transitoria, que es el convenio interadministrativo, con una mesa de coordinación, una comisión institucional, etcétera, pero que no deja de tener en el horizonte la creación de una estructura más sólida que vaya más lejos de lo que los distintos actores en un momento determinado pueden acordar y que consolide esa coordinación efectiva interinstitucional. Finalmente, las… bueno, esto si queréis ya… pero es que si no nos lo vamos a comer todo. Las unidades de actuación es la renovación arquitectónica y museográfica del museo, que ya se está realizando y efectivamente con una coordinación efectiva entre el ministerio, que está trabajando en la arquitectura y la generalidad, que está trabajando en la museografía, el plan de murallas, el anfiteatro, el teatro, la vila rubana de Aux Muntz, el museo y la necrópolis paleocristiana, también uno de los grandes olvidados, uno de los elementos clave de la ciudad, y el llamado proyecto Puerta Tárroco o zona de llegada, digamos, de visitantes. Estos son los proyectos. Yo me gustaría ya terminar, para que Elsa tenga un poco de tiempo y luego no me riña, con una reflexión de que hacen falta para… hemos de hacer planes de gestión, no porque nos lo exige la UNESCO, que también, sino porque son los instrumentos eficaces, como nos recordaba Laura, para hacer una gestión eficiente y eficaz, y sobre todo para una labor importante, que es la rendición de cuentas ante la población sobre cómo estamos gestionando lo que es propiedad de toda la población. Segundo, que hay que poner pasta si queremos conservar bien el patrimonio. Y tercero, que además de poner pasta, hemos de coordinar bien. Y no siempre los instrumentos jurídicos de la Administración Pública son lo suficientemente ágiles para generar órganos, estructuras, que sean capaces de gestionar con el mejor criterio estos recursos. Ya lo he dicho. Gracias. Buenos días. Bueno, Tonía, lo ha explicado todo prácticamente. Somos un equipo muy unido y nos hemos repartido a lo que explicaríamos, pero básicamente habíamos quedado que yo os contaría un poco, después de todo este trayecto que empieza el 2000, como nos contaba, bueno, empieza mucho antes, y que en el 2013 se materializa ya con el encargo del plan de gestión, un poco lo que quería yo contaros es dónde estamos ahora y qué hemos conseguido. Y la verdad es que Tonelio lo decía, Tonelio Nicolau lo decía ahora, ¿no? Teníamos muy claro desde ese inicio que el plan de gestión no tenía que ser un documento que nos pedía UNESCO, que sí, que también, sino que nos tenía que ayudar a hacer esta gestión, esta gestión sostenible y para dar también rendimiento a este patrimonio que es de todos. Bueno, llevamos mucho tiempo trabajando en el plan, pero ya no solo en el plan, sino una serie de actuaciones que pienso que vamos en buen camino, nos falta mucho aún, y dinero y recursos también, pero creo que las acciones que estamos llevando a cabo nos enfocan a un buen fin y poder conseguir tener este consorcio que discutimos mucho entre nosotros. Ahora, hace un momento le he comentado, yo creo que si nos entendemos tampoco es necesario, y Tonelio Nicolau me decía que no, que no, porque es una institución que está por encima de cualquier cambio de las personas y esto es cierto. Por eso lo que sí que el objetivo inmediato es tener un convenio entre administraciones y el primer paso que hicimos durante este tiempo es crear una mesa, una comisión en espacio entre administraciones, y no solo con las administraciones, sino todos los agentes especializados que tenemos, como el ICAC, como la universidad, como la Real Sociedad, la parte más científica, que es un espacio de relación donde podemos comentar todos los trabajos, todos los problemas, tanto a nivel de conocimiento como de restauración, como de difusión, para ir en esta línea, que el plan de gestión nos marque esa estrategia. Cosas que hemos hecho durante este tiempo más puntuales, las apuntábamos ahora hace un momento, como el plan director de elementos más concretos, como el plan director de murallas, un documento que nos está sirviendo muchísimo para tener claro cuáles son las primeras intervenciones, las intervenciones más importantes, como ya sabéis, porque se ha hablado en estas reuniones que hacemos, de vez en cuando, de los planos directores, lo que no sé si lo hemos explicado, el de murallas de Tarragona, pero yo creo que estaría bien. Otra cosa es esta renovación del Museo Nacional de Arqueología, también conjuntamente con el Estado, que no solo es una reforma física del equipamiento, que sí, sino también conceptual. También el importantísimo es el relato unificado, también lo apuntaba Toni Nicolau, el relato unificado del que queremos explicar de todo este patrimonio que va más allá, de Tarragona, también Altafulla, Sansellas, Bará. Y esto también tenemos, lo hemos estado trabajando con el ICAC, por lo tanto, nos parecía muy interesante que cada uno no fuera explicando su relato, sino que, de alguna manera, el visitante, cuando llegue a Tarragona, pueda, empiece por donde empiece a hacer su visita, tenga un sentido y un hilo conductor, y por lo tanto, este también es un aspecto que siempre hemos tenido como capital. Después, bueno, aspectos como el anfiteatro, este sería más concreto, también lo hemos trabajado conjuntamente entre las administraciones y los especialistas. Después, un documento que trabajamos también hace un tiempo, que seguramente por falta de recursos, pero pienso que podremos avanzar, que es el enfoque estratégico y la hoja de ruta para el impulso del futuro parque urbano del puerto de Tárraco, que incluye todo lo que es el teatro romano, eso también da sentido a lo que decía Tony Nicolau, que al final no solo estamos, o sea, Tarragona no es solo un patrimonio mundial de la Tárraco, de una época, sino es que tiene que formar parte de una ciudad que le han pasado muchas más cosas, por lo tanto, este documento que pienso, bueno, no es solo documento, trabajamos muy intensamente, llegamos a hacer también una intervención, que está aún en su primera fase del teatro romano, pero que tiene un sentido a nivel de ciudad y toda la zona baja de Tarragona, y finalmente yo creo que uno de los pasos importantes que hemos hecho ahora un par de años en Tarragona, que también lo ha apuntado como punto estratégico, que es el aspecto de la conservación preventiva o del mantenimiento, a mí me gusta más decir observación preventiva seguramente por la formación como arquitecto que mantenimiento nos parece que es cambiar las luces, a Tarragona, o entre nosotros, no teníamos, y dejarme que lo diga de esta forma tan sencilla, no una partida presupuestaria, para decirlo de alguna manera, más allá de los recursos para ir haciendo intervenciones puntuales que las hacemos, no teníamos una mirada para la conservación de todo este patrimonio, ni desde la Generalitat, ni desde el Ayuntamiento. Llegamos a un acuerdo, entendíamos que era importantísimo poder tener unos recursos para ir haciendo esta conservación, estudios, análisis, pequeñas intervenciones, y lo conseguimos, o sea, ahora tenemos un convenio para cuatro años, prorrogable, donde le metemos unos recursos que están bien, como conservación preventiva, estaríamos hablando de 800.000 euros para este tiempo, que nos permite ir trabajando con estos aspectos más allá de, tenemos que hacer la rehabilitación o la intervención, restauración, de la Torre de la Minerva o de Minerva, ahora tendrá que ser de la Torre de los Recipiones, que tuvimos un problema con la torre por un rayo que nos lo ha dejado un poco mal metido. Cambio climático. Cambio climático, exacto. Y por lo tanto, yo pienso que este… No llega la factura de Endesa. Y pienso que este es de los acuerdos que hemos… A ver, todos son importantes, por lo tanto, todos los pasos nos permiten avanzar, pero este yo creo que era algo que teníamos pendiente y la verdad es que nos pusimos de acuerdo. Y sí que es cierto que todas esas pequeñas o grandes acciones que hemos ido trabando durante este tiempo, yo creo que gracias, no creo no, gracias a un documento que nos ha permitido tener las ideas claras, nos permitirá también en breve, espero, breve, pueden ser unos cuantos años, tener este consorcio que lógicamente nos permitiría tener un ente de gestión que fluiera, que fuera mucho más fluido y que nos permitiera que este patrimonio llegue a donde nos hemos marcado. Muchas gracias. 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 Gracias.